Este corazón Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida viene y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino Y sin ningún porqué Ya lo sé que corazón que no ve Es corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello que es vivir Para que me curaste cuando esta venida Si o me dejas de nuevo el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca lo abandone Quien me tapara esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenara de primaveras este enero Y bajara la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Dar solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino dar limosna amor Si no lo sabes tú Te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti Después de ti no hay nada Para que me curaste cuando esta venida Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido Y quien me va a entregar sus emociones Quien me va a pedir que nunca lo abandone Quien me tapara esta noche si hace frío Quien me va a curar el corazón partido Quien llenara de primaveras este enero Y bajara la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a curar el corazón partido Quien me va a entregar sus emociones Y quien me va a pedir que me tapara Y quien me va a curar el corazón partido Quien llenara de primaveras Dime si tú te vas Dime cariño mío Quien me va a curar Dímelo ¿Qué Dios me va a curar el corazón partido Quien llenara de primaveras Quien llenara de primaveras Quien llenara de este Quien llenara de la acumula Gracias por ver el video.